El argentino Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana, dejó en claro que para el 2020 buscará tener un plantel más estable, sin dejar abiertas las puertas para la llegada de jugadores que no ha considerado en su primer año de gestión. Para el 2020 espero un año a vida cuenta de que hay un cuadrangular final a mediados de año y a partir de septiembre las eliminatorias. Lo que espero es tener un plantel mucho más estable y con menos pruebas. No digo que no haya salidas y entradas en el plantel de la selección mayor, pero serán menores, no cambios tan profundos como por ejemplo el que hubo en estos últimos tres meses entre los jugadores convocados en septiembre respecto a los de octubre y los de octubre respecto a los de noviembre. Seguramente serán planteles mucho más repetitivos.